Por otro lado, 273 usuarias del programa Ciudad Mujer San Miguel finalizaron con éxito los talleres técnicos vocacionales en diferentes rubros impartidos por la Secretaría de Inclusión Social que les permitirá su autonomía económica. Con el apoyo de Insaford fueron formadas en corte y confección, panadería y repostería, elaboración de sorbetes y paletas, bisutería con piedras acrílicas, elaboración de hamacas, sandalias, jabones y shampoo. De esta forma se brindan herramientas básicas a las mujeres para que inicien sus propios negocios y con ello mejorar sus condiciones de vida y por supuesto la de sus familias.